En la naturaleza, cada día es una aventura. Cada minuto lleva la vida al límite. El planeta Tierra es el hogar de una gran variedad de criaturas que han ido evolucionando a lo largo de millones de años, hasta conseguir sobrevivir en los ambientes más hostiles y teniéndose que enfrentar a una competencia brutal con otras especies. Nuevo Especial Mundo Animal